10 zombies mutantes contra 500 esqueletos Wither, una tormenta de Wither contra el ejército más grande de la historia. Quiero que ustedes elijan quién creen que gane una pelea, ¿este caballero o mil zombies? Yo creo que el caballero. Los mil zombies. ¡Caballero, mi hermano! ¡Servidores, que empiece la batalla! ¡Esos zombies, vamos! ¡Despierta! Sí. Esperen, se está enfadando. ¡Ah, ya se despertó! ¡Le está disparando! ¡No, no, no, no! ¡Oh, creo que los zombies se están arrasando! ¡Los zombies van a arrasar! ¡Sí! ¡Sí! ¡No dejen que se escape! ¡No! ¿Qué les pasa? Un ataque de carga. ¡Vamos, siga! Chandler, tú tienes el control. No puede ser, está más cerca de lo que pensé. ¡Oh! ¿Qué? ¡Ay, menos cerca! ¡Ferruz, su espada se atoró! Está muy reñido. ¡Vamos, tú puedes, amigo! ¡Desaparece al zombie! ¡Ay, no puede ser! Chris y Carl tienen un punto. Chandler tiene cero. ¡500 esqueletos wither contra 10 zombies mutantes! ¡Esqueletos! Creo que los zombies. ¡Esqueletos! Quien tenga menos puntos al final del video, tiene que filmar el siguiente video con un sándwich de crema de cacahuate y mermelada aplastado en su cabeza. ¿Me estoy perdiendo y apenas me lo dices? ¡Servidores! ¡Empieza la batalla! ¡Ustedes pueden, zombies! ¡Santa vaca! ¡Adelante, avancen! ¡Oh! ¡Oh, tenemos al increíble Hulk! ¡Lo arrinconaron! ¡Oh, mataron a uno! ¡Sí! ¡La manada gigante se acerca desde la esquina! ¡Sí, señor! ¡Trabajen en equipo, chicos! ¡Me están haciendo retroceder! ¡¿Qué sucede?! ¡Oh, oh! ¡Miren eso! ¡Espera! ¿Qué están haciendo esos esqueletos por aquí? ¡Espera! ¡Podríamos ganar! ¡No, aún no podemos ganar! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Oh! ¡Chantler! ¡Lo logramos! ¡Uh! Carl tiene dos puntos y Chandler y Chris tienen uno. Tenemos una naga gigante contra 300 saqueadores. ¡Apuesto por la serpiente! ¡La serpiente! ¡Oh, una hombre serpiente! ¡Yo le voy a la naga! Necesito que uno elija los saqueadores. El último en subirse a estos bloques tiene que cambiar. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ganen! ¡No me enfadaré! ¡Ganen! ¡Ay, caramba! ¡Ay, no! ¡Oh, qué veloz! ¡Disparen! ¿Qué es lo que hacen? En realidad no hacemos... ¡Vamos, saqueadores! ¡Sáquenla! Naga, puedes hacerlo. ¡Pero qué decepción! ¡Uy! Ya vamos a la mitad. ¡Vamos, bebés! ¡Vamos! ¿Ellos mueren? Sí, quedan como tres. Sí, sí. ¡Disparen! ¡Disparenle! ¡Oh, lo están combatiendo! ¡Sólo tiene cuatro pedazos! ¡Naga, no! ¡Destrúyanlo! ¡No tengan piedad! ¡Sí! Naga, más bien, nada. Significa que Chandler y Carl ya tienen dos puntos. Chris, estás en último lugar. ¡Quinientos! No sé por qué estoy gritando. Esqueletos Wither contra 10 esqueletos mutantes. ¡Vamos, esqueletos! ¡10 mutantes! Esos esqueletos mutantes van a dispararse. ¿Qué? Nadie me dijo eso. ¿Servidores? ¿Me hacen el honor? ¡Increíble! Ya perdí. Esperen, uno se muere, uno muere. ¡Dos mueren, dos mueren! ¡No se lastimen, son amigos! ¡No! Sí, sigan lastimándose. El blanco... ¡Oh! Solo quédate y muere. Se están quedando quietos. Oh, sí, eso es. ¡Ah, por favor! ¡Pon otra vez! ¡Lo engañó y disparó! ¡Increíble! Dame cinco. Cris, tú estás en último lugar. Gracias por recordármelo. Y por eso tú vas a elegir primero y los otros dos tendrán que ser los opuestos. ¡Oh, santa vaca! Cris, ¿prefieres tener 100 saqueadores armados o un terrible Enderman mutante? Voy a escoger a los saqueadores. ¡Sí! ¡Gonamos, bebé! Miren a estos tipos, están acabados. Veamos si Cris es un tonto o no. ¡Servidores, comienza la batalla! ¡Oh, sí, teletransporte! ¡Usen sus arcos! ¡Cábenlo! Presiento que podría ganar esta. Mírenlo. ¡Vamos, saqueadores! ¡Pueden hacerlo! Siento que al Enderman se le acaba la vida. Si Cris pierde, quedará todavía más atrás. ¿Qué estás haciendo? ¡Acércate! ¡Oh, ahora está lanzando bloques! ¡Oh, viejo! ¡Aplastó a ese saqueador! ¡Vamos, chicos! ¡Ay, no! ¡Los bloques! ¡Los bloques son malos! ¡Cuatro más! ¡Vamos! ¡Disparen! ¡Disparen! ¿Por qué no le dispararon cuando les gritó? ¡El grito loco! ¡Sí! ¡Dame cinco, Chandler! ¡Eso es! Ahora Chandler tiene cuatro puntos, Carl tiene tres y Cris está en último lugar. Este behemoth de aquí es un Frostman. Y como ya es normal, tenemos 500 esqueletos Wither. Cris, el último en las clasificaciones no podría ser lo peor, así que será el mismo procedimiento. Te toca elegir. Voy a elegir a Frostman. Chandler y Carl, ustedes son del equipo esqueleto. Ok. Bien. ¡Que comience la batalla! ¡Eso es, esqueletos! ¡Despierta, Frostman! ¡Wow! ¡Tiene un campo de fuerza! ¡Ni siquiera pueden atraparlo! ¡Oh, vaya! ¡Ay, no! ¿A dónde vas? Dijo, déjenme escapar. ¡Wow! ¡Congelados! Ahora los está lastimando. ¡Déjenlo en la esquina! ¡Arrincónenlo! ¡Sí! ¡Adiós, amigo! ¡Frost by! ¡Adiós! Ni siquiera sé qué está pasando. Chandler cinco, Carl cuatro, Cris, solo uno. ¿Y cómo se supone que ibas a ver? ¿Te gustaría crema de manía en tu cabello? De hecho, para nada. Tenemos 200 invocadores y 10 golems de nieve mutantes. Ni siquiera sé lo que es un invocador. ¿Qué tal si tú invocas a tu cerebro y eliges al ganador? Elijo a los golems de nieve mutantes. ¡Hace otra vez! ¿Pero qué hace un invocador? ¡Servidores, comiencen la batalla! Él no te escucha a ti. ¡Espera, lo hace! ¡Ay, miren eso! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos? ¡No puede ser! Ellos tienen magia. ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Ay, mamá! Cris, yo no estoy seguro de este. ¿A dónde se fueron? ¿Cómo vas a ver qué podían? ¡Ah, se fueron tan rápido como llegaron! Estoy muy triste. Chandler tiene 6, Carl tiene 5 y Chris sigue con 1. 1.000 zombies de nieve mutantes o 2 creepers mutantes. ¿Puedo llamar a una amiga? Seguro. Esa amiga es mi esposa. Estamos grabando un video. Necesito que me digas izquierda o derecha. ¡Derecha! Eso es, aquí voy. Por favor, Katie, por favor, escoge bien. ¡Servidores! La batalla comienza. ¿Pero qué? ¡Ay, caramba! ¡Oh! Ok. Esos ni siquiera atacan. ¿Qué hacen? ¡Ya te moriste! Esperen, ¿cómo que ya se murió? Esperen. ¡Oh! ¡Sí! ¡Gané! ¡Sí! ¡Mi esposa lo hizo bien! Deberían tener esposas. ¡Ellas tienen razón! ¡Santa vaca! ¡Wow! ¿Qué son esas cosas? Sí, dinero. Chris eligió los golems de piedra y significa que ustedes serán los esqueletos. Señor servidor, comienza la batalla. ¡Wow! Está bien, olvídenlo. Estamos muriendo. ¡Oh, ya estamos arruinados! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tenemos alcance! ¡Quédense atrás! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡No puede ser! ¡Sí es muy posible! ¡No puede ser! ¡Pasará otra vez! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Ya no quiero hablarle a nadie! Seguramente tendrás un sándwich en la cabeza. Toma, come este. Solo recuerda, estará en tu cabeza. Un dios del sol contra 500 arañas. Voy a dejar que ellos elijan esta vez. ¿Deberíamos elegir al dios del sol? Me da igual si perdemos. Mira qué cool está. Lo elegimos. Todos odian a las arañas. Usen esa energía. Maten al dios solar. ¡Pelea! ¿Qué está haciendo? No, no se mueve. ¡Está sacando rayos del sol! ¡Oh! En verdad es el dios del sol. ¡Oh! ¡No puede ser! No creo que pueda ganarles. Ni siquiera se mueve. ¡Vamos, arañas! ¡Pueden hacerlo eso, mis bellezas! ¡Oh! ¿Qué? ¡Está evolucionando! ¡Eso fue hermoso! ¡Su aura es incomparable! ¿Pueden hacer eso dos veces seguidas? ¡Sí! ¡Jefe Sol! ¡Jefe Sol! ¡Ustedes usaron su poder dos veces seguidas! Y ya es hora de la gran final. ¡Wow! ¡Una tormenta Wither contra el ejército más grande de la historia! ¡Que explote la cosa! ¡Está succionando bloques! ¡Wow! Sostiene un bloque de comandos para crear un código. ¿Y si ellos nos bloquean? ¡Wow! ¡Láser! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¡Ahora está creciendo! Muy bien, chicos. ¡Lo pararé! ¿Quedan dos de ellos? ¡Jimmy fue peor! ¿Entienden el punto? Estas tormentas Wither pueden destruir un planeta.